Muy buenas chicos, estamos aquí en un video para mi canal, estamos en otro video de Inazum Eleven Victory Road y vamos a jugar con otro mod, que en este caso es un Miximax. No ha quedado tal y como yo quería, pero ha quedado bastante realista a lo que es el Miximax. Más que nada porque el cambio es bastante susceptible. Ahora lo veréis. Susceptible no tiene nada que ver, bueno. Es Zanar con Sow Sow. No ha quedado nada mal, he imitado los colores y ha quedado bastante bien. Me falla todavía un poco el tema del tono de piel y todo. Pero el tono de piel como tal no lo podemos cambiar, solo podemos cambiar la cara. Y no voy a cambiar la cara y dejar las manos de otro color, queda raro. Así que por lo que tenemos nos tenemos que aguantar. Pues vamos a probar, como siempre, a Zanark. En este caso vamos a probarlo. Yo lo probaría aquí, sinceramente sí. Aquí. Vamos a jugar contra este equipo. Para ponerlo algo fácil y para renovar un poco. Que también te digo haber metido más equipos, que estoy necesitado. Llevo utilizando los tres mismos equipos para enfrentarme durante 20 años, tío. Pero bueno. ¿Qué le voy a hacer? ¿Vale? Uy, 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 uy. Vaya séquito de mujer tiene usted. Yo la respeto. Va con JP o con Scotty. Cualquiera de los dos es un muerto. Vale, pues Scotty, un muerto. Lo que decía. ¿Vale? ¿Sacas? Gracias. Ah, que yo también llevo a Scotty. O sea, soy un muerto también. Vale. Albitro, ¿lo pitas o voy a buscarte después del partido? Ah, tío. Tú eres un cachondo perdido por la humanidad, tío. Vale. Vale, perfecto. Vale, Zanark. Chuta. Que eso es demasiado para meter, eh. O sea... Ahí va. ¡Olo, olo! ¿Qué dices? ¿Qué meto de una? Pero, hostias. Zanark con Sou Sou tienen que nerfearle. ¿Qué ha sacado 700 de una patada? Ahí me lo van a tener que explicar. Vale. Va, va, va. Aguántale, aguántale, aguántale. Que este... Que este quiere correr. Vale. A regatearnos. Vamos a acumular tensión. ¿Vale? ¿Cómo se regate? Tienes gotis para... Uy, uy, uy. Uy, 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 Caleb. Uy, 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 Caleb. Uy, 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 Caleb. Vale. A ver si nos lo ponen delante. No. ¿Vale? Escuadriña, escuadriña. 500. Tú vaya tiros mete la su. Es para nerfearla también, eh. Ah. Pero Sanguk, Sanguk se la para. No era difícil. Vale, espérate, a ver si sigue subiendo. A ver si sigue subiendo. Por ahora no, por ahora se nos iría. A ver si sigue subiendo. No, boludo. Ah, que asco, tío. ¿Vale? Ah, tío, no me va a dejar, tío. Me encabrono, me encabrono por ahora. Pues golpe y cataclismo, tío. Ya está. O sea, no voy a... No voy a darle más vueltas. Qué guapo está, tío. No lo paras. No lo paras. No lo paras. Lo siento, bro. Tío, déjatela. Gracias. Qué amable, eh. Qué amable de no ser ser o Sanguk, eh. No, no. No tiene sentido el billete que le he metido por debajo a la mesa para que se deje meter ya dos goles. ¿Vale? Lo has intentado. Lo has intentado, Saun. Uy, casi, eh. ¡Oh, no, no! ¡Vaya roja! Vaya, esa es una roja manual. Vale, 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 espera, espera. ¡Ay, sí, sí! ¡Ay, sí, sí! ¡Que se viene! Vale, métete aún más. Ahí va. No debería pararlo. No debería bloquearlo completamente. No, no te muevas, no te muevas. No te muevas, eh. No te muevas, no te muevas. Ah, no, vale. Si hay porte... Vale, vaya mierda. Pues me he quedado con la duda para nada. Vale, ya sabemos qué pasa. La para. Yo que me había hecho ilusiones de poder explotar un bug. Vale. Buah. El día que... ¡Oh, se ha quedado ahí arriba! Es que se podrá meter gola y seguro, tío. Con tiro alto, pero por ahora no me sale. ¿Por qué me ha regalado un gol por la cara? No sé. Le caeré bien. Va, va, va. No, no llega, ¿no? Vale. Si me quieres regalar el gol, no te digo que no, eh. Por cierto, ¿qué otra super técnica tenía Zanar? Que ahora que lo pienso. Que no me acuerdo. ¿Qué super técnica tenía? ¡Ah! Barrido defensivo. Vale, vale. Vale. Pues luego en la segunda parte lo utilizo. El barrio defensivo. No he hecho nada dentro del partido. Tarren, no he hecho nada dentro del partido. Y se pone a sudar. Hijo de puta. No he hecho nada dentro del partido. Si no ha salido de su área. Espérate, sí. Sí. Ha lanzado un paso arriba. Se me había olvidado. Tarren, has hecho el esfuerzo de tu vida, tío. Has hecho el esfuerzo de tu vida, tío. Te vas a retirar después de este partido, tío. Es que has jugado demasiado. Vaya criminal todo el Darren. ¿Vale? ¿Vale el defensivo? A ti lo hubiera quedado mejor el golpe vacío. Pero bueno. No voy a juzgar a Game Freak. O sea, acabo... Acabo de decir Game Freak. Pegarme, pegarme. Game Freak al menos no me estafa diciéndome que me van a sacar un juego en 2017 y me lo terminan trayendo en 2025. No, me traen mierda. Eso seguro. Pero al menos... Al menos no me estafan. O al menos no me estafan tan criminalmente. Ay, no. 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 Zanark, no. Zanark is drag queen ahora. ¿Vale? Vale de mariposas por dos. Hostia, iba a decir una barbaridad. Iba a decir de baile de mariposas a baile de marí. Bueno, bueno. No me juzguéis. La imaginación. Que la imaginación es libre. Hasta que decides matar un palumpas. Ahí ya empieza a ser un poco rarete. ¿Vale? ¿Otro gol? Que Shuten meta un gol tiene que ser lo más deprimente de la vida. Y que te lo celebra así aún más. Que se ha hecho un TikTok mientras tanto, ¿eh? O sea, mientras que ha celebrado se ha hecho un TikTok. Vale. Perfecto. Vale. Seguimos. Guau. Vaya fútbol champán. Vaya fútbol champán. Vaya fútbol champán. ¿Vale? Guau. Ahí no es falta. Ahí no es falta nunca. ¡Nunca! Ah, el albedrón que es rarete, el señor. Me he basado. ¿Vale? ¡Uy! ¡Joder! ¡Vaya felino, tú! Me ha roto, me ha roto, me ha roto, me ha roto. Me ha roto, me ha roto. Ay, ay, me sigue rompiendo. Vale, aguántale, aguántale. Aguántale. No, no, no. Vale. ¿Vale? Primer tiro. A ver si Darren no la caga. Que ahora de repente me hace brecha y yo me cabro, de verdad. O sea. ¿Va a combinarla? Vale. ¿Vale? Hostia, Aiser, tío. No me puedes hacer esas. Esas no me puedes hacer. Hostia, 1686. Me da hasta pena Kevin, tío. Me da hasta pena Kevin. Vaya criminal, tú, el Tachimukai este. El Tachimukai que no ve muy guay. Vale. Guau, tú, vaya felino. Tú llega a todas. Ni a la esquina, eh. Ni apuntando a la esquina. ¿Vale? Montefuji, lo que tú quieras, tú. El tiro más mierda de toda la beta, tío. Ni queda guapa, ni hace mucho. Imagínate lo mala que es, que baile de mariposas es mejor que tiro giratorio. Imagínate el panorama, eh. ¿Y a qué punto hemos llegado? De simulación. Vale. Va. Vaya tiro. Tiro de espartano. Ah, va. Presión, presión. Ya está. 4-0. 4-0, eh. Suficiente paliza como para que no vuelvan a salir de casa. ¿Y qué? Va, va. ¿Cómo? ¿Cómo? El Darren tocando a una mujer. Desde hace cuando que no lo hace. Bueno. Vale. Gente, digo, están todos al 30. Era lógico que les íbamos a meter una mapuleada. Pero van así. Bueno, chicos. Hasta aquí el vídeo. Como siempre, en la descripción tendréis todas mis redes sociales. Puedes darle a like y suscribiros para apoyar mi contenido. Y la campanita para no perderos nada. Ya sabéis que voy a seguir subiendo Inaztumar todo lo que pueda. Tendré que hacer más mods. Por lo cual, estar esperando. Normalmente subí un vídeo diario de Inaztumar Eleven. No sé si podré. Porque lógicamente para subir un vídeo de Inaztumar Eleven diario. Tengo que grabar un vídeo diario. O más de un vídeo diario para tenerlos programados. La cosa es que tendría que hacer por cada vídeo un mod. Pues lo tenemos jodido. Pues eso. Intentaré subirlo lo antes posible. Tengo alguno preparado ya. Así que estar atentos. Os quiero. Y hasta la próxima. Agur. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!